Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy como podéis haber visto en el título os traigo un tutorial de maquillaje la verdad es que este maquillaje se me hace súper bonito para los ojos marrones porque el azul hace resaltar mucho este color así que si tú tienes los ojos marrones tienes que probarlo porque seguro te va a quedar súper bien he utilizado las piedritas que compré en Shein, si visteis el anterior haul tenía muchas ganas de hacer maquillajes con estas piedritas y ya hice uno así que si no lo habéis visto os dejaré el link para que podáis ir a verlo también pero bueno antes de continuar os animo a que os suscribáis al canal y por favor si os gusta el vídeo que me regaléis un like como os digo siempre me podéis dejar en los comentarios otro tipo de vídeos que os gustaría ver yo no me enrollo más y... ¡dentro vídeo! lo primero de todo voy a coger este color cremita, lo voy a aplicar en todo el párpado y así lo puedo unificar antes de empezar con los colores lo siguiente será coger un marrón clarito, yo voy a coger este de aquí y lo voy a aplicar en todo el párpado y voy a rasgarlo hacia afuera ahora lo que voy a hacer es coger este tono naranjita y lo voy a aplicar en la misma zona donde hemos aplicado la sombra anterior pero como lo quiero muy suave voy a coger muy poco producto y lo iré extendiendo y una vez hemos terminado con este color voy a tomar la sombra doradita, esta de aquí es bastante brillosita la voy a aplicar con una brocha pequeñita que sea bastante precisa y sea plana sobre todo y lo voy a empezar aplicando en el lagrimal y lo voy a ir extendiendo hasta la mitad del párpado antes de continuar con el maquillaje he visto que con esta sombra me ha empezado a caer en la zona de la agujera así que he ido a por mis polvos translúcidos, los voy a estar añadiendo en la agujera y así si me sigue cayendo un poco de producto pues esto luego se retira y no hay ningún problema y ahora sí vamos a continuar con el doradito que tengo que decir que es bastante bastante polvoriento por eso he tenido este pequeño problema el que una sombra sea polvorienta no necesariamente es malo simplemente pues tienes que ponerte polvos translúcidos en la agujera y luego ya retirártelo porque la verdad es que aunque sea polvoriento puede pigmentar bien y esta sombra pigmenta súper bien pero pues tenemos que tener cuidado con la zona de la agujera para el delineado como no tengo el color que quiero lo que voy a hacer es crearlo así que voy a coger un poquito de corrector y lo voy a aplicar con esta brochita que es bastante fina, bastante precisa en forma angular entonces pues simplemente voy a crear el delineado y ya luego encima pondré la sombra que va a ser un color azul súper bonito así que vamos a empezar y una vez que hemos aplicado el delineador intentando no abrir demasiado el párpado porque si no nos vamos a manchar voy a coger este azul que es súper brillosito y lo voy a aplicar encima utilizaré una brocha un poco más gordita y simplemente tendremos que ir presionando y una vez que tengo hecho el delineado ya puedo con la brochita quitar el exceso de polvos translúcidos que puse en la zona de la ojera y ahora empezaremos con el párpado inferior para el párpado inferior voy a utilizar el mismo azul de antes y lo voy a aplicar con la misma brochita que es bastante precisa y compacta es la misma que he utilizado para aplicarlo también en el delineado así que simplemente pues tomaremos un poco de color y lo aplicaremos en toda la zona inferior sobre todo uniéndolo con el delineado superior si vemos que necesitamos pues un poco más de pigmentación porque claro no va a pigmentar igual que habiendo colocado un corrector pues simplemente volvemos a coger sombra y lo aplicamos de nuevo y para terminar con un delineador negro lo aplicaremos tanto en la línea de agua inferior como superior una vez hemos terminado con las sombras voy a continuar con las pestañas así que primeramente voy a aplicarme un par de capas de máscara de pestañas y las voy a cepillar hacia afuera para dejar el ojo como más rasgado y una vez que están maquilladas voy a continuar con las pestañas postizas yo simplemente voy a aplicar media pestaña es decir desde la mitad del párpado hasta la esquinita final para que dé un efecto de ojo más rasgado la verdad es que yo normalmente suelo utilizar las pestañas postizas de esta manera porque así son mucho más cómodas de llevar y se ven mucho más naturales si lo hacéis igual que yo os aconsejo de que os maquilléis muy bien las pestañas del inicio porque ahí no va a haber pestaña postiza entonces si no están bien maquilladas va a quedar un efecto muy raro pero bueno una vez que hemos aplicado el pegamento en la pestaña y hemos esperado un minuto aproximadamente que el pegamento ya esté espeso ya lo podemos aplicar yo lo aplico con unas pinzas de las cejas porque la verdad es que creo que es el utensilio que mejor me funciona pero vosotras lo podéis aplicar como os vaya mejor veis y de esta manera queda una pestaña exuberante pero bastante más natural y como decía mucho más cómoda una vez que el pegamento se seque agregaré un poquito de azul en la raíz para que se disimule todavía más y ya estaremos con los ojos he dicho que con esto era el último paso del maquillaje de ojos pero la verdad se me olvidaba el último y más importante que son los brillitos no sé si habéis visto el último haul de Shein pero los compré allí los enseñé y también hice un maquillaje pero me apetece hacer otro más así que si a vosotras no os gusta este paso lo podéis simplemente aludir y dejar el maquillaje tal cual pero yo sí que le voy a añadir estas piedrecitas voy a utilizar estas tres medidas que uno es muy pequeñito los otros un poquito más grande y el otro pues un poquito más estos tres de aquí ya son bastante bastante más grandes así que simplemente utilizaremos estas tres medidas para aplicarlo es súper fácil simplemente necesitas esta barra de silicona y un poco de pegamento de pestañas así que tomaremos el brillito le pondremos un poquito de pegamento y lo aplicaremos en el párpado ahora ya sí terminando con el maquillaje de ojos voy a aplicarme un poquito de iluminador en la puntita de la nariz que la verdad esto lo iba a hacer cuando me maquillé el rostro pero se me olvidó iluminador la verdad es que ya no me suelo poner en las mejillas simplemente en la puntita de la nariz y en el arco de cupido y para este maquillaje voy a estar delineándome los labios con un lápiz rosita lo que no sé después es si ponerme un gloss encima para que sea más natural o directamente un labial en mate así que bueno primero me los voy a estar delineando y luego ya pensaré que hacer creo que me he decantado por el gloss porque creo que así va a ser un poquito más sutil ya que toda la atención va a ir a los ojos y así quedarían los labios con el delineado rosita y con el lip gloss encima que este es de la colaboración Sunday Picnic de Shane es en el tono chocolate cake y la verdad es que se ve de este color pero una vez que lo aplicas es bastante transparentito así que con esto ya sí que acabaríamos el maquillaje y bueno chicos pues este es el resultado del maquillaje la verdad espero que os haya gustado a mí la verdad me ha encantado como os he dicho se me hace muy bonito para ojos marrones para así hacer resaltar este tono de ojos es muy bonito para llevarlo tanto a fiestas a bodas eventos la verdad es que se me hace muy versátil el caso es que pues como os he dicho si queréis le podéis aplicar las piedritas y si no no hay ningún problema es igual de bonito pero yo quería añadirle este toquecito así que bueno yo me despido de vosotros os mando un besito enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos entrando sobrevivible y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo